Hola y bienvenido a Norescap 411-411. Esta es su servidora Marigny Petrot. Norescap sigue proveyendo ayuda a nuestra comunidad. Si no estás familiarizado con nuestra organización, somos proveedores muy esenciales. Somos una organización sin fines de lucro en todo el noreste de Nueva Jersey que ofrece servicios vitales a individuos y familias durante todo el año. A través de nuestros programas podemos ayudar con todo tipo de servicios y necesidades. Si eres trabajador esencial, nuestro equipo de niños y recursos infantil conocido como CFRS puede ayudarle a encontrar cuido infantil para sus hijos. Mujeres interesadas en emprender nuevas carreras a través de nuestro centro de transición de vidas y carreras conocido como CLTC. Es un centro para mujeres que ofrecemos cursos y talleres en línea. A través de nuestro centro de éxito familiar conocido como FSC y Food for Seniors, el programa ofrecemos entregas de alimentos de emergencia para familias, individuos y personas de tercera edad. También estamos ofreciendo talleres y programación gratis para su familia en línea. Nuestro programa de préstamos de familias está abierto para ayudar y a obtener asistencia financiera. El WIC de Norwesca sigue presentando su asistencia a familias. En el condado de Suspects, el programa Pathways to Prosperity ha visto la demanda de alimentos pasar de 5 comidas diarias la primera semana a 357 semanales. Los voluntarios han estado trabajando bien duro para poder llevar esas comidas a las personas que lo necesitan. Y eso es solo alguno de nuestros problemas. Si usted y su familia o amistad se encuentran en necesidad y está buscando ayuda, vaya a la página web de Norwesca, www.norwesca.org y haga un clic a la etiqueta Get Help. Llene el formulario y le llevará el contacto al contacto y al departamento apropiado para la persona que lo pueda ayudar. Ahora, vamos para los resúmenes semanales de Norwesca. El fin de semana pasada, Norwesca planeó el Día de Acción Comunitaria, un día de limpieza y buena bondad en su comunidad. Este evento terminó haciendo un evento virtual que resultó ser un espectáculo increíble de cómo la gente está demostrando hacer una diferencia desde la distancia. Personas ayudándose de uno al otro en todo el momento. Estamos inundados de fotos de máscaras siendo hechas para diferentes personas, letreros en patios con mensajes de esperanza y personas enviando comidas a los socorristas de su comunidad. Vamos a ver algunas de esas fotos. Gracias a todos los que participaron en el Día de Acción Comunitaria. Si usted está pensando en el manera que puede ayudar, en estos momentos Norwesca está aceptando pañales para niños en nuestra comunidad. Pueden dejarlos en nuestro banco de alimentos en Phillipsburg o hacer que se envíen directamente a través de Amazon o cualquier otro proveedor. Cualquier tamaño será aceptado. Norwesca también está lanzando nuestra campaña de resiliencia que muestra la increíble dedicación de los trabajadores esenciales, socorristas, personal médico, trabajadores de primera línea y voluntarios que se dedican a mantener nuestra comunidad a salvo y estamos sumamente agradecidos. Si quieren informarse más sobre el apoyo a la residencia y su campaña, síganos en las redes sociales, arroba Norwesca, New Jersey o por YouTube arroba a guión Norwesca o visite a www.norwesca.org. Muchas gracias por sintonizarse y hasta la próxima semana con noticias Norwesca 411. Manténganse seguros y saludables. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!